Buenos días, buenos días, ahí si me escuchan todos, muy buenos días a cada uno de ustedes, Alejita, buenos días, Jessica, Marcelo, Gustavo, Alejandro, ahí está Alberto Escobar, Héctor Arroba, quien nos va a deleitar con su demostración el martes, 8 pm de la próxima semana, todos los martes vamos a ver una demostración diferente, así es que apúntese, apúntese, va a listar las baterías para la demostración, Héctor Arroba, el próximo martes 8 de la noche y Belén y Marco, ¿dónde están? ¿dónde están? Que se están viendo. Hola, buenos días a cada uno de ustedes. Para mí es un verdadero placer, sí, nuevamente a nombre de Majestic Corporation Escuela de Negocios, donde buscamos el candidato ideal para desarrollarlo personal y profesionalmente, a uno de nuestros distribuidores que está ya con nosotros más de 12 años, es el señor John Ben Alcázar, yo digo que si no le vende usted, John, no le vende nadie, si no le vende John, ya no le vende nadie, definitivamente, así es que te quiero dar las gracias, John, por tu, por el detalle de aceptar esta invitación y poder compartir estos dos, más de 12 años de larga trayectoria en Royal Prestige, es un distribuidor y su sponsor es Gaby y George Ceballos y obviamente, pues, pertenece al territorio de Integra. Te quedo eternamente agradecido, George, y a ti también, mi querido John, y son todos tuyos. Muy buenos días, John. Muy buenos días con todos. Bueno, la verdad es muy grato estar con ustedes, compartir lo poco, mucho que sé. Ya saben que todos los días nosotros estamos aprendiendo, no porque somos personas antiguas, dejamos de aprender. Yo puedo aprender muchas veces de un novato, de una persona nueva, que tenga nuevas ideas y les puedo acoplar a mi forma de ser. Yo creo que eso también me ha dado resultados porque yo muchas veces he visto presentaciones de gente nueva y siempre anoto. Y las cosas buenas de ellos le incremento a mi presentación. Entonces, entonces, eso es lo principal. Uno siempre tiene que ser una persona que trata aquí en la empresa de siempre tratar de ayudar, de dar la mano, porque si uno está bien, por ende, todos estamos bien. Gracias a Dios, esta es una empresa bendecida. Ha habido tantas oportunidades, pero yo me he puesto en una balanza y realmente como Royal Prestige no hay ninguna empresa, no hay ninguna empresa. Sí, no hay ninguna empresa por el crecimiento, por el producto que nuestro respaldo y por las comisiones. Gracias a Dios estamos en una empresa bendecida, con grandes líderes. Jordi y Gabi toda la vida estaré agradecidos con ellos. Me insistieron hasta que estuve ahí. Sí, ahí tuve la entrevista contigo, Mauro. Ahí tuvimos al principio, si se acuerdan, hace años que querían entrar. Bueno, pero gracias a Dios estamos aquí y lo que me pidieron el tema es de posventa, algo que a mí sí me gusta bastante. Un tiempo trabajamos solo posventas, hace unos dos, unos tres años atrás, creo que nos dedicamos solo dos años a posventas y gracias a Dios dio resultados, porque en una posventa a veces se vende más que un sistema de 15, más que un sistema de 10. Pero antes las posventas solo vendían una tetera, una omeletera o si no alguna cosa que el cliente quería. Entonces yo me inventé la lista. La mayoría que me conoce sabe que esa lista es importante. Desde mi punto de vista, para mí es muy importante la lista. ¿Por qué? Porque la lista significa que nosotros hacemos una lista de todas las cosas que el cliente quiere y todo lo que él duda. Lo que duda le vamos a eliminar y lo que quiere es seguro nos va a comprar y nos puede comprar algo de lo que duda. Entonces para mí la posventa es muy importante. Es la forma que uno como llegar. Primero que nada en una posventa lo que tenemos que dar es el servicio. Sí, porque si nosotros quedamos bien con el servicio, el cliente solito se abre las puertas para nosotros poder indicar el catálogo. Entonces si uno va, llega con toda la intención de vender, lógicamente el cliente se cierra. Entonces lo primero que tenemos que hacer es darle servicio, darle mantenimiento, arreglar las válvulas, perillas, ajustar los tuercas, todo eso. Entonces la gente viendo eso como que le agrada y nos abre las puertas para nosotros seguir con nuestra segunda parte que es el trabajo, que es el catálogo. ¿Verdad? Nosotros hoy en día tenemos dos formas de hacer demostraciones o postventas. Antes solo era en la casa del cliente y se acabó y se cerró. Gracias a la pandemia que, bueno, que Dios quiera ya pase esto, nos hemos abierto un poquito más los horizontes, que es la demo virtual o la postventa virtual. Entonces de aquí en adelante así ya llegue la vacuna que Dios mediante llegará. También mucha gente dice, vea, yo no puedo recibirle por alguna cosa, pero ahora tenemos la opción. Y si la hago virtualmente, pues ya tenemos otra opción. Entonces esa es la ventaja que nosotros sacamos ahora. Gracias a Dios estamos a muy poquito de llegar al millón en ventas Ecuador. Sí, ya estamos a un poquito. Hace dos meses cerramos con 500 y pico, después 683 y hemos subido. Ahora ya estamos a un millón, a menos de 60 mil dólares, creo, y llegamos al millón de dólares y en pandemia. Entonces la verdad aquí no hay, no hay forma que diga, no, está difícil, los clientes no nos reciben, están gastados, no es así. Clientes pueden invertir 30, 40 dólares, 25 dólares dependiendo. Sí, la forma es que como nosotros lleguemos donde el cliente. Sí, y si nosotros llegamos con un buen servicio, les prometo, tanto en una demostración, tanto en una postventa, los clientes compran. Gracias a Dios es un producto que es muy bueno, es muy noble, tiene 50 años de garantía, nadie nos da esa garantía. Si la gente invierte en un celular, en un Smart TV, más de mil dólares, ¿cómo no voy a invertir en la salud de su familia? Entonces, quítese en ese ching de la cabeza de decir, no, es que ahorita estamos en pandemia, la gente no me recibe. Bueno, no me recibe personalmente, pero virtualmente sí me recibe. Y ahora tenemos tantas formas de hacer las transacciones, entonces ya no hay ningún pretexto, ¿no es cierto? Entonces la gente que sigue pensando eso, les invito a que ya cambien esa mentalidad. Yo también al principio me dije, Chusica, ¿y ahora cómo hago? Pero gracias a Dios, uno se ha venido adaptando y los resultados están dando. El otro día, el domingo, a las siete de la noche, hice una demostración en manta. Antes tenía que estar en manta para hacer la presentación. Ahora ya lo pude hacer virtual y el cliente compló al contado en efectivo con transferencia. Entonces, antes no podíamos hacer eso. Ahora ya lo podemos hacer en cualquier lugar del país. Podemos hacer una postventa o una demostración. Antes teníamos que viajar. Yo he viajado tantas veces con yo, con diferentes compañeros y me he quedado 15 días, 20 días. Han dado muy buenos resultados, pero ahora también tenemos la facilidad de hacerlos desde casa, cómodos y tranquilos y no nos arriesgamos por el virus tampoco. Bueno, primero que nada, ahora sí agradezco a todos por estar aquí. Vamos a empezar lo que es el tema, lo que es postventa, lo que lo que me gusta. A mí me gusta la demostración y la postventa. La verdad yo las dos me gustan muy bien, pero la postventa también me gusta porque yo he vendido postventas de cuatro o cinco mil dólares en postventa. Sí, yo me acuerdo el 14 de febrero del otro año vendí como cuatro mil ochocientos dólares para ser exactos, era 14 de febrero y yo por esa fecha me acuerdo. Más de cuatro mil ochocientos. Yo le hice una lista de 22 cosas y me compró 21 porque la 22 mejor yo lo exiquié. Así es como cuatro mil y pico. Bueno, ¿qué se necesita para una postventa? Lo principal, en este momento George Ceballos va a ser mi cliente. Le pedí por favor que sea mi cliente, él va a tener un sistema de siete piezas, ¿no? Correcto. ¿Qué se necesita una postventa? Un destornillador, ¿sí? Un destornillador pequeño para a veces las las tuerquitas, lo que eso de la válvula. Entonces con eso le ajustamos, solo desarmamos para cambiar lo que es los tambores o lo que es las roscas. Unas llaves 10. ¿Por qué digo las llaves 10? Porque estas llaves 10 lo que se necesita para cambiar de las ollas antiguas, ¿sí? De las ollas antiguas se necesita para ajustarle las ollas, nada más. Correcto. ¿Sí? Porque las ollas antiguas y también tenemos una llave hexagonal para las ollas nuevas. Lo que pasa que para las ollas nuevas a veces puede llegar un poquito flojo. Entonces no se hagan problema. Nosotros llegamos, les ajustamos y queda completamente bien. En las llaves 10, un consejo. Cuando ustedes ajusten las ollas antiguas, solo ajusten hasta donde da. Porque en lo personal, en Machala, una tetera la ajusté y se me rompió el tornillo porque la ajusté muy duro. Entonces esos errores no cometan. Ustedes solo ajusten hasta donde da, nada más. ¿Sí? Estamos correctos hasta ahí. Entonces estas tres cosas son muy importantes. Las llaves hexagonal, un destornillador y lo que es una llave es 10 para ajustar las ollas antiguas. La hexagonal es para las nuevas por si acaso se afloja un poquito. ¿Qué se necesita que ustedes siempre lleven? Un Royal Shine o un Bar Keeper. No hay problema. Cualquiera de las dos cosas pueden llevar. ¿Sí? Ahora estamos con la moda del Royal Shine, pero legalmente esto les deja bien. ¿Sí? Listo. Cuando ya tienen todo esto, ¿qué hacemos? Llegamos al cliente en la llamada, porque ahora estamos haciendo todo por llamada. Yo siempre digo tres cosas muy importantes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La revisión del sistema. Válvulas, perillas, mangos. ¿Sí? Y adicional a eso le vamos a limpiar su sistema. ¿Sí? Para que usted vea. Le puedo limpiar unas dos, tres, cuatro ollas, cinco ollas, dependiendo. Para que usted vea el sistema y así le mantenga el resto del tiempo. Entonces, y adicional a esto, después de hacer mi trabajo de la revisión, le indicamos el nuevo catálogo por si acaso le haga falta algo adicional, pero sin compromiso. ¿Correcto? Entonces, ya le dijeron tres cosas muy importantes. Primero, revisión del sistema. Segundo, le vamos a limpiar el sistema. Y tercero, lo más importante es que le vamos a indicar el nuevo catálogo por si acaso le haga falta algo adicional, algo adicional, sin compromiso. Entonces, el cliente ya sabe que le vamos a indicar el catálogo, porque muchas veces solo dicen mantenimiento y a veces llegamos a las casas y lo tienen las ollas ahí tonitas en el comedor y solo quieren que les demos mantenimiento y pero, pero usted nunca me dijo de catálogo. Entonces, yo siempre le recalco, revisión del sistema, válvulas, perillas y mangos. Le arreglamos las válvulas, lo que usted desea. Adicional a esto, le limpiamos las ollas para que usted vea cómo se mantiene el sistema y así le mantenga el resto. Y lógicamente, esto es muy importante, después de hacer mi trabajo, le indicamos del nuevo catálogo por si acaso le haga falta algo adicional, pero sin compromiso. Entonces, el cliente sabe porque es mi trabajo también. Entonces, el cliente sabe que al final tiene que sentarse con nosotros y ver el catálogo sin compromiso. Cuando me dicen no le va a comprar nada, no hay problema. Los que dicen no le va a comprar nada son a veces los que más compran. Sí, así que eso que no les va a comprar nada, que les entre por aquí, salga por aquí, no hay problema. Porque los que, no sé, hasta los que me dicen más, yo voy a seguir con más pique, porque ellos son los que más compran. Sí, entonces ahí, hasta ahí estamos claro, ¿verdad? Correcto. Entonces, no se olviden, siempre llevar, y si quieren guantes, si es que las manos se les estropean, pueden llevar guantes. Yo no sé llevar, pero algunos sí llevan, pero bueno. Royal Shine o Barkeeper. Lo que es la hexagonal, el destornillador y la llave es 10. Correcto. También en la postventa le podemos decir si es virtual, si es presencialmente, le indicamos lo que, cómo se desarma la válvula, la perrilla, todo ese tipo de cosas. Pero si es virtualmente, lo que hacemos es indicarle que usted le puede sacar la válvula de su ollita, préstame la tapa, mijo, la la válvulita, la tapa de su olla, le desarmamos y le puede limpiar. Esto no hace falta que le saque todos los días, ¿verdad? Eso que le saque una vez por semana por aseo, una vez cada 15, es suficiente, ¿verdad? Y también le puede indicar virtualmente que le puede desarmar y limpiarle eso. Correcto, ¿no cierto? Ya cuando estamos así, ¿qué hacemos? En la postventa presencial, le limpiamos las ollas, le hacemos todo. En la postventa virtual que estamos en este momento, creo que un 80%, 90% haciendo, yo lo que hago es, le digo que tenga la ollita y le lavo una olla, tampoco vamos a poder lavar todas las ollas, ¿no? Pero le indicamos cómo lavar. Entonces, yo le digo que tenga siempre un limón, un limón, o que corte ese momento, no hay problema. Cosa que le digo que cojamos de limón, que no le exprima, solo que le pase, que le pase el limón, así, haciendo, o sea, solo que se humedezca. Adicional a esto, un estopajo verde, adicional a eso, le cojo, le batemos y le ponemos unas cuatro o cinco gotas. O sea, no tiene que estar mojado el sistema, solo que tiene que ser medio, medio humedecito, solo así. Le pongo unas cuatro o cinco gotas y de eso le cojo y le limpio. Pero eso hago yo con el cliente. Lógicamente, ahorita estamos simulando, ¿no? Entonces, le cojo, le limpio, por dentro, por fuera, por dentro, por fuera, súper bien. Cosa que después le enjuago y le indico al cliente cómo quedó la olla. Y la olla, si ustedes han hecho lo que es postventa, mantenimiento, saben que queda brillando. Este, este líquido es muy mágico. Lógicamente, yo sé que el backkeeper es para las partes más duras, para la parte de abajo, ¿sí? Que, que se necesita. Pero igual el backkeeper, si lo hacen seco, este Royal Shine seco, le queda reluciente y le queda brillando, porque esto es más para pulir. Entonces, al cliente que le deje en una olla brillando, les gusta. Entonces, después que ya hagan su trabajo, mucha gente sabe postventas, hasta sé que llevan máquinas, todo eso, y les felicito. Porque si uno aprende, es para seguir mejorando. Si yo algún consejo que les dé en este momento, y ustedes pueden mejorarlo, mucho mejor. Porque de eso se trata, de aprender y mejorar. Entonces, eso es. No porque yo tengo un poquito en la antigüedad, sé más o menos que nadie, no. Todos somos iguales, todos sabemos. Pues la cosa es la pasión que uno tiene que meter para nuestra empresa. Porque realmente, yo estoy enamorado de Royal Prestige. Legalmente, así me ofrecieran la presidencia, no creo que me fuera. ¿Sí? La presidencia, lo que sea, porque realmente Royal Prestige cambia la vida a la gente que realmente le importa. Cambia la vida a la gente que le mete pasión. La gente que viene a experimentar, no. La gente que tiene una demostración a la semana, no. Pero si tenemos unas seis, siete demostraciones, vendemos unas tres o cuatro. ¿Y eso qué significa? Más de mil dólares semanales. Entonces, echémosle pasión, echémosle ganas, echémosle amor. ¿Sí? Yo he visto el cambio, han crecido muchos en este tiempo de pandemia, muchos han hecho JVs, muchos han hecho distribuidores. ¿Y qué es eso? Eso es una satisfacción para uno. ¿Por qué? Porque digo, estoy en la mejor empresa, estamos en la mejor empresa. En momentos de circunstancias como la que estamos pasando, la gente sigue creciendo. Estamos a un pasito del millón de dólares en pandemia. Desen cuenta lo que es Royal Prestige. Entonces, es hermoso trabajar aquí. Entonces, ya cuando le hago, le lavo todo eso y ya está, queda brillando, ahí sí empiezo lo que es postventa. Entonces, le digo, mi señor, si es presencial o si es virtual. Le digo, bueno, después de haber visto lo que es, cómo mantener el sistema, lo que es perillas, mangos y todo eso, ahora sí voy a hacer la segunda parte. La segunda parte que es indicarle el catálogo como la había indicado porque es mi trabajo también. Entonces, el cliente como ya sabía que tengo que indicarle el catálogo. Ah, si no quiera ver, ya sabe que tengo que indicarle el catálogo. Entonces, ¿qué hago? Salgo de la cocina y me voy a la sala. Cojo mis cositas, guardo y lo que hago es sacar el catálogo. Y de ahí empiezo hoja por hoja. Pero en este caso, como es virtual, lo que hago es compartir pantalla. Así que les voy a compartir una pantalla. ¿Sí? Ya. Listo. Entonces, y empiezo con lo que es la, la postventa. ¿Sí? Ya. Mi señor George Ceballos, por favor, el, si puedes, amigo George. ¿No se te oye? Ya. Ahí estoy. Ya, correcto. Bueno, entonces ahí, después de hacer nuestro trabajo, porque es muy importante que el cliente se quede contento, se quede satisfecho. Entonces, ahí le prometo que si ustedes hacen un buen trabajo, el cliente está contento y está feliz y es más fácil llegar donde él. Entonces, ya cuando estoy así, ¿qué es lo que se necesita siempre en una postventa? Una calculadora, si es presencial y si es virtual, también. Tal vez inviertan cuatro dólares, pero esta calculadora les va a servir mucho. Porque a veces se hace en el celular, a veces entra una llamada, un mensaje, alguna cosa y se nos borró. Entonces, una calculadora para mí es algo fundamental. ¿Sí? Otra cosa que tienen que tener es el brochure, el brochure, ¿sí? El brochure y también el catálogo, el último catálogo que tenemos. Y tener las dos listas. Yo tengo en mi, en mi, en mi, en mi postventa yo llevo la lista antigua y la lista nueva. ¿Sí? Ya les voy a explicar por qué. Porque yo hago la comparación porque ustedes saben que bajaron los costos mucho. Entonces, como saben que bajaron los costos mucho. Entonces, yo les hago la comparación que, que por el lanzamiento del nuevo modelo, los costos bajaron, pero que eso ya se va a normalizar. ¿Sí? Y no sé, cualquier rato puede subir. No, no lo sabemos. Entonces, si usted algún rato quiso algo de Roger Percil, ahora es el momento. Porque si usted me llama dentro de dos meses, lógicamente yo le voy a ayudar, pero ya el precio normal. Pero en cambio, si usted quiere ahora, sí. Entonces, mi señor Ceballos, usted tiene el sistema, ah, y una hojita, siempre llevo una hoja. No llevo cuaderno. Porque esta hoja le puedo manipular a los lados. Aquí pongo los precios y aquí pongo las cuotas. Cosa que el cliente, si es presencial, no está, no está viendo. Porque usted sabe que los clientes son bien imprudentes y saben estar así. En cambio, si ustedes manejan la hojita, entonces no le dan la opción de que esté, de que está ahí de curioso. ¿Verdad? Nunca dejen el catálogo, nunca, cuando sea una, una, una demostración, nunca dejen el catálogo ni el brochure cerca de los clientes. Porque el cliente, si usted le quiere vender un CD15 y por ave dejaron esto cerca y ellos, ah, pero ha habido un sistema de cinco. Se fregó el de 15. Pero esas cosas siempre tienen que estar en su poder, en su carpeta y nunca la mano. Si sacan, después guarden de nuevo, ¿no? Correcto. Entonces, hasta ahí estamos claros, ¿verdad? Lo que es. No se olvide la lista antigua, una hoja, la calculadora, que es muy importante y un esfero, ¿sí? No importa si sea big, pero igual vende, ¿sí? Correcto. Bueno, entonces ya cuando estamos con la postventa, mi señor Ceballos, tentativamente, mi señor Ceballos, usted tiene el sistema de siete piezas, ¿verdad? A usted le gustaría incrementar algo adicional. Usted tiene hojita de cuatro litros y dale litro y medio. No le haría falta una olla de tres litros, que es la intermedia, que le sirve para hacerlos acompañadas, una menestra de lenteja, de frejo, o alguna cosa. Tentativamente le gustaría, o una olla más grandecita, que viene la de seis, o la de ocho litros. ¿Cuál le gustaría, mi señor Ceballos? Al menos, me dice que esa de tres está entre ¿cuál? Entre su olla de litro y medio, y si de cuatro litros. La mayoría de gente me ha dicho que esta olla es importante, porque a veces es muy pequeña, o muy grandecita, pero es la intermedia, la que se utiliza, la que utiliza siempre para hacer una menestra lenteja, de frejo, todo lo que usted quiera. ¿Le gustaría esta olla de tres litros, mi señor Ceballos? ¿Esta viene con tapa? Claro, todos vienen con tapa. Verá, yo con todo lo voy a anotar, olla de tres litros, porque sí veo que sí le gusta. Una cosa que es muy importante, perdón que corte, es que ustedes anoten todo, lo que le gusta al señor Ceballos, o lo que dudó el señor Ceballos, porque lo que dudó es lo que vamos a eliminar, y tal vez lo que dudó también nos compre. Entonces, es importante anotar todo lo que él quiera, ¿sí? Porque yo en post-ventas, porque antes, antes nosotros les dábamos del catálogo, y entonces, al rato que cogían el catálogo, va, esta ollita está bonita, ¿cuánto me cuesta? 500 dólares. Ah, no, no, deje nomás. Pero ustedes, si hacen la lista, la ollita, esa de ley le compro. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, la ollita de tres litros. Y no le haría falta, tal vez, una olla más grande, mi señor Ceballos, de seis o de ocho litros. No, no. Entonces, en cuestión de ollas estamos al día, ¿verdad? Correcto, mi señor Ceballos. Entonces, ¿a usted le gustaría ollas de gran capacidad, mi señor Ceballos? No, ¿no? No, para nada, ¿no es cierto? Verá, señor Ceballos, a mí me ha ido bien en esta empresa, porque me gusta indicar cosas que la gente va a utilizar, ¿no? Tener guardado. Entonces, el objetivo aquí es que usted adquiera algo para incrementar su sistema, lógicamente usted sabe que lo que es Royal Prestige, pero algo que va a utilizar. ¿Ollas de gran capacidad, mi señor Ceballos? ¿Qué tan grandes son? 12, 20 y de 30 litros. Lo que sí le puedo decir, como los costos bajaron, por el valor de esta grande, se puede decir que se puede llevar las tres, pero eso depende de usted cuál va a utilizar bastante, ¿sí? Como le digo, ahora es el momento indicado, porque si ya se normaliza, lógicamente, usted me llama dentro de un mes, yo le voy a ayudar, pero ya el precio normal. ¿Le gustaría la de 12, la de 20 o la de 30 litros, mi señor Ceballos? Dígame. No, no, vamos viendo más bien qué más tiene. ¿Pero le gustó la de 12, por si acaso que es la más pequeña y la que es acorde cuando venga la familia? Con todo le voy a anotar, si es que no, le eliminamos, sí, ya mi señor, o ya de 12 litros, si no, le eliminamos al final, no hay problema. Sí, al final yo le digo, no se preocupe, aquí tenemos lo que son las paelleras. ¿Qué son las paelleras? Antes nosotros solo teníamos esta paellera grande, pero la gente le tenía solo guardado, porque decía que es muy grande, y yo sé que ustedes en su casa son tres personas, solo cuando viene la familia, pero ahora sacaron una paellera para uso diario, para uso normal, para hacer una paella, una fritada, un arroz relleno, una guata, todo lo que usted quiera, mi señor. Entonces, esta, a menos que quiera la grande, lógicamente, pero en lo personal, porque son tres personas y tienen una bebé, lógicamente le gustaría esta paellera pequeña, mi señor Ceballos, algo que va a utilizar a diario. ¿Qué tan pequeña es? ¿Cómo le puedo decir? Yo tengo aquí la paellera, Isaac, por favor. La paellera. Sí, yo tengo la paellera que la utilizo a diario, esa es de mi uso personal. Ya le voy a indicar para que vea que no le miento. Entonces, esta es una paellera de 10 pulgadas, porque está grande, yo, yo en muchas, en muchas casas yo me he ido y la tienen guardada. Entonces, en cambio, esta es una paellera que se utiliza a diario. Y para que vea, esta es mía, personal. Si le ve, es linda, ¿no? Y es para uso diario. ¿Le gustaría lo que es esta paellera, mi señor Ceballos, y yo le ayudo? Sí, tranquilamente. Sí le gustó, ¿verdad? ¿Qué precio tiene esa? Ya le digo, al final, no se preocupe, paellera de 10. Correcto. Lo que es las omeleteras. Mi señor Ceballos, usted tiene Royal, me cuido la salud, por usted, por su hija y todo eso. Y sigo con los sarténes de teflón, como que no es rético, ¿verdad? Entonces, ya a veces un sartén se utiliza más que una olla, o no es así, para frir un huevo, un pedazo de carne, todo eso. Entonces, estas son las omeleteras. Esta es una omeletera de 8, que es la que se utiliza diario, y la omeletera de 10, que es un poquito más grande. Como las que usted me indicó, más o menos las que pude ver, usted tenía las dos, la que se utiliza diario. Y para, como referencia, hasta yo aquí tengo la omeletera, ¿se ve? Es una pequeñita, esta es la de 8. Se ve con el león ahora impreso, todo eso que es muy linda. Entonces, esta es la omeletera de 8, que le tengo aquí, que es la pequeña y la mediana. A usted le gustaría el jueguito de omeleteras, ¿verdad? Que se utiliza diario, porque usted sabe que un sartén se utiliza más que una olla, o no es así, mi señor Ceballos, todos los días. Para frir, nosotros usamos una pequeñita, así chiquita, un sartén pequeñito. Un sartén pequeñito, ya, pero con todo, ¿le gustaría una de estas dos omeleteras que se utiliza diario? Porque eso, en todas las casas, la pequeña, correcto. Entonces, omeletera de 8. Y ahora sí, a lo que usted me dijo, usted necesita algo chiquito. Justamente, esto salió hace unos meses atrás. Es nuevo. Ya. Esto solo viene en el nuevo catálogo, en el antiguo catálogo no venía. Esta es una cacerola pequeñita. Es exactamente esta, mi señor Ceballos. ¿Qué tal? Es hermosa, ¿verdad? Es una cacerolita que le sirve para frir un huevo, para hacer una menestra, para usted, su esposa, su nena, ¿sí? Para hacer cualquier cosita. Esto, vea, solo verle, la gente se enamora. Lastimosamente, estamos virtualmente, pero, véale, es divina. Y es justo la que usted me dijo. Esta cacerolita, entonces, ya la noto, cacerola. Cacerola, ¿no? Correcto. Esa sí me gusta. Sí, no se preocupe, yo le voy a, verá, estos son los comales. ¿Qué son los comales? Los comales es todo lo que es a la plancha. Carne a la plancha, chuletas a la plancha, pollos a la plancha, camarones a la plancha. En lo personal, yo tengo este comal redondo y el comal cuadrado, que yo lo utilizo bastante, y le puedo mandar unas fotos para que vea que yo cocino en casa, ¿sí? La ventaja de este comal redondo, que tiene unos niveles, ¿sí? Se ve esas rayitas y la grasa y el aceite se le queda abajo, y la carne en la chuleta sale con, así con esas rayitas, tipo un asado dentro de casa. O un comal cuadrado, que sirve para hacer todo lo que es la plancha, pero lógicamente, o un doble que le entra a sus dos hornillas. ¿Cuál de estos comales le gustaría a mi señor Ceballos? Tentativamente. ¿Cuál? Veo de ese, de esa redonda. La redonda, no sé. Sí, en la personal, sí, porque es la que más utilizo, el aceite se queda abajo, la carne sale con esas rayitas, es una máquina realmente, es comal redondo. Correcto, mi señor Ceballos. Lo que es ollas de presión, este es el último modelo, decirle, solo le puedo decir que son hermosas, es como un ovni, ¿sí? Usted le abre y se abre así, las rodillas, ya. A más de eso, a más de eso, tiene cuatro seguridades, que por nada del mundo le va a pasar algo. Yo en estos 10 años que estoy en la empresa Royal Prestige, yo mido diferentes casas, donde la comida en el techo, ha habido quemadura en niños, ¿sí? Una señora me indicó una quemadura que tiene aquí, que se había hecho de joven, ¿sí? Entonces, esta, aparte que cuida su salud, también cuida su integridad física, mi señor Ceballos. Nunca le va a pasar nada, y aparte que usted tiene una nena pequeña, entonces, entonces tenemos lollitas de 6 litros, que es la tradicional, o la de 10 litros, depende de la familia. Lógicamente, a usted, ¿cuál de estas dos le gustaría? Y yo le voy a mandar recetas, le voy a mandar videos, para que usted vea que es una, es una máquina realmente. Sí, esta es nuestro estrés, ya se puede decir. ¿Nunca he usado esa depresión? Nunca he usado, pero, pero ¿por qué no lo usaba? Por miedo, me imagino, por recelo. A mi esposa no le gusta, porque una vez de la abuelita de ella tenía restaurante, y ahí estaba la depresión, y desde ahí. Sí, sí, la verdad, son como bombas de tiempo las dos depresiones tradicionales, pero yo le puedo decir que esta ollita de depresión, aparte que cuida su salud, también cuida su integridad física, tiene cuatro seguridades que por nada del mundo le va a pasar algo. Es la ventaja. Fuera de las cualidades que tiene, ¿no? Porque realmente es una maravilla. ¿Le gustaría esta ollita de depresión, mi señor Ceballos? Sí, con todo la noto. Si es que le gusta, ahí vemos. Olla de depresión, no. No, no, de gana. ¿Seguro? Sí, de gana, de gana, porque no, no, no ocupamos a causa de la depresión. Ya, mi señor. Bueno, como usted tiene roya, como tiene los, no hay problema, mi señor Ceballos. Correcto, ¿no? Esto le va a encantar, son unos hervidores. Estas teteritas son hermosas. La gente que tiene roya y que ha adquirido los hervidores, dice, una de las mejores cosas que yo he podido comprar son esas teteritas. Para una hueva aromática, la leche, la colada, los huevos, para todo. Dice, ahí siempre pasa en la cocina, y mis hijos, mi esposo, son los que más ocupan, dice. Sí, sí. Y por el valor de esta, le están dando las dos. Por lo que costaba más o menos la de litro, ahora le están dando los dos hervidores. Entonces, se puede decir que le están exequeando esta, ¿no? Sí. No exequeando, porque lógicamente lo que costaba esto, o sea, si usted suma, más o menos le sale igual. Estos son hervidores para uso diario, y le prometo que son hermosas. Sí, yo no lo tengo, si quiere le indico, ¿verdad? Exacto. Ya, mi hermano. Dígame. Una de esas, pero no sé cuál es, si la grande o la chiquita. Usted ya tiene. No, no, mi hermana, mi hermana ocupaba eso. Me imagino, verá, que cae tener esta, la grandecita. ¿Por qué? Porque, ¿y por qué la grandecita? Porque la pequeña descontinuaron siquiera unos dos años. Entonces, lógicamente, ahora regresó, y más o menos, como te digo, bajaron los costos, entonces, por el valor que valía esta, ahora le están dando las dos. Entonces, es una oportunidad muy grande. Y para que vea que yo le digo que sí tengo, ahí está, vea, es mía, personal. Está bonita, esa sí me gustó. Es hermosa, ya, entonces, las teteras, ¿no? Teteras, correcto, mi señor Ceballos. Una máquina ensaladera. ¿Las dos vienen? Claro, las dos, no se preocupe, ¿no? Una máquina ensaladera, mi señor Ceballos, esto tiene cinco conos, con decirle que hasta le raye el queso, ¿sí? Le pela, le hace todo. Realmente yo le puedo mandar videos porque la gente le gusta muchísimo. No es peligroso, ¿sí? Entonces, es linda. ¿Le gustaría lo que es esta, esta máquina ensaladera, mi señor Ceballos? Si me manda los videos para verle, pero por el momento no. Ya, verá, yo como le digo, mi señor Ceballos, a mí me ha ido bien porque me gusta indicar cosas que la gente va a ocupar, no tener guardado. Entonces, yo aquí en esto, yo le voy a ayudar cosas que realmente, y con el tiempo tal vez siga incrementando, ¿no? Pero en este momento, sí, no lo oí, disculpe, mi señor Ceballos. Si me manda los videos para verla. Claro, bueno, con todo, yo le voy a anotar aquí, máquina ensaladera, ¿ya? Y si está, bueno, si estamos ahí presenciales, el ratito ustedes se bajan del YouTube y le indican los videos, porque así me han comprado. Y si ustedes están así, ustedes le pueden mandar el video este ratito, vea, ya le mando su celular, si es que está en una lacto, cosa que él puede estar viendo algo, ¿sí? Entonces, bueno, lo que es una pavera, mi señor Ceballos, sí, es una pavera donde puede hacer un pernil, un pavo, no solo en esas ocasiones, sino usted puede hacer en diferentes ocasiones para todo. Puede uner un pollo, un pavo, un pernil, todo lo que usted quiera. ¿Le gustaría esta pavera? No, muy grande, se le ve grande. Bueno, pero usted, hasta en los videos que yo he visto, hasta usted puede poner, hacer sopas, hacer todo, ¿no? Pero bueno, correcto. Estos utensilios, esto es nuevo, vino el nuevo catálogo. Aquí tenemos un cortador de pizza, tenemos un machacador que es hermoso, yo lo tengo, tenemos un destapador, una espátula para huevitos, es la larga, tenemos un destapador horizontal y un destapador vertical, correcto. Tenemos un globito para los batidos, un rallador y una espátula de helado. ¿Le gustaría alguna de esas cosas, mi señor Ceballos, algo que va a utilizar? Estas espátulas están bonitas. Estas de silicón, ¿verdad? Estas le gustó. Sí, son bien bonitas. Son lindas. El color. Exactamente. El cortador de pizza es así, porque a mi hija le encanta la pizza. Ya, entonces el cortador de pizza, correcto, mi señor Ceballos, no se preocupe, ¿no? Ya, nada más, tal vez, este machacador es hermoso, la verdad, es lindo. Aparte que es útil, es bien bonito. ¿No? Ya, mi señor. No lo oí, disculpe. La espátula puede ser. Ah, ya, esta espátula sí, justamente, espátula de huevo, ya la espátula, correcto, ya. De ahí, correcto, cuchillos, mi señor Ceballos, verá, todo este bloque, todo esto viene en este bloque, ¿sí? Todito, pero es una persona que realmente pasa en casa, le gusta cocinar, todo eso, pero el que yo le sé aconsejar, lógicamente, es este, el kitchen set, que es para degustear, filetear, para cortar, para pelar y para el pan, ¿sí? ¿Cuál de estos dos jueguitos le gustaría? ¿El que es completo, mi señora, mi señor Ceballos, que viene con todo? ¿Le gustaría, mi señor Ceballos, lo que es el bloque completo cuchillos? ¿Por qué es mejor tener un buen cuchillo con cuchillo bronco? El cuchillo bronco es cuando cortamos, ahí es cuando nos lastimamos, nos cortamos, entonces, en cambio, un cuchillo entre más filo es menos peligroso. ¿Cuál me gustó? Ese que está ahí, que tiene ese como trinche. Ah, ya, este, este jueguito. Es el que le está señalando. Ya, correcto, sí, ya yo la noto. Este se llama el carving set, viene todos estos cuchillitos, ¿no? Viene todo este jueguito. ¿Cuál es el que no más es de eso? El carving set. Tiene ese juego. ¿Mande? Tiene ese juego. Ya tiene una tijera que es desarmable, que ahí no se acumulan restos de alimentos, tiene una, una especie de china para afilar los cuchillos de roya, tiene un tenedor para pinchar todo lo que usted ve, y tiene un, este cuchillo larguito, que le sirve mucho, ¿sí? Entonces, todo esto viene el jueguito. Entonces, usted de una vez se queda con el jueguito, porque la tijera se utiliza bastante, ¿verdad? Entonces, ya la noté el carving set. ¿Le gustaría también un afilador, mi señor Ceballos? Pero, ¿arriba no viene afilador? Es la china, sí. Este, esto viene dentro del jueguito, pero también le puede servir un afilador para sus cuchillos antiguos. Con decirle que este afilador la afila hasta los cuchillos de sierra. Pero si es que lo desea, como ya tiene la china, no hay ningún problema, ¿no? ¿Le gustaría un, un hacha? No, 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 con el otro cuchillo estoy bien. Correcto, mi señor Ceballos. Ya, estas son las tablitas de bambú. Esto es un bambú tratado, son higiénicas, son saludables, aquí no entran microposidades, no se acumulan bacterias. Además de eso, tiene un canal, un canalcito, si ve, donde si usted pica la carne, el pollo, la sangre no se le cae el mesón. Si no limpiamos, huele feo y se contamina. Aparte, tiene una silicona que si se le cae no se le daña en la tabla y también un poco no se le daña en el piso. Y por el precio de esta, le están dando las dos tablas. Imagínense lo que es, la grande y la pequeña, ¿sí? Entonces, y usted sabe que una tabla todos los días se pica, carne, cebolla, paiteña, todos los días. Aparte, las tablas normales se pudren, se dañan, las de plástico quedan de colores. Entonces, esto es una tabla para uso diario, para todos los días. Y por el valor de esta, le están dando las dos. Esto sí le encantó, ¿verdad? Ya la noto, mi señor Ceballos, tabla de bambú. ¿Y la tabla pequeña solita la venden? Lo que sí le puedo decir, mi señor Ceballos, por el precio de que valía esta normalmente, ahora le están dando las dos, ¿sí? Entonces, es una ventaja para usted. Entonces, yo le digo, pero si después solo quiere la pequeña, no hay ningún problema, después hablamos. Pero yo le puse las dos este momento, ¿no? Correcto. Lo que es una base magnética para sus ollas grandes, con decirle que esta, usted le abre y le para una olla más grandecita. Y se pega en sus ollas grandes, ¿no? Correcto. ¿Utencillos, el Turset? El modelo que no es para inducción. Usted tiene el modelo que no es para inducción. Claro. Ahí no se pega. O sea, yo le he puesto el imán para probarle y no se pega. Ay, ya, ya. Bueno, mi señor Ceballos, pero lo que podemos hacer es poco a poco ir actualizando, no hay ningún problema, porque todo lo que usted quiere aquí es inducción. Me imagino que usted compró el sistema antes del 2007, ya tiene bastantes años, lógicamente. Usted sabe que usted compró es por salud, que ahora, hace unos dos años atrás, sacaron lo que es inducción, todo eso, pero eso es diferente. Pero lógicamente, nuestro sistema ahora le sirve para todo. Claro, yo uso la de gas, no hay problema. Ya no hay ningún problema, mis señoras. Estos utensilios, por si acaso. Yo tengo unos que me regalaron, unas cucharaditas, regalaron. Ya me imagino que con el sistema de siete piezas le dieron el americano, pero en cambio, nosotros aquí tenemos lo que es el toolset, son grandes, y vienen con el vasito. ¿Le gustaría este jueguito de toolset? No. Si es que va a utilizar. No, ya, mi señor Ceballos. Lo que es esta cafeterita pequeña. Esto le sirve para cuatro tacitas pequeñas, no para jarro, mi señor. Usted puede pasar el café, y yo lo tengo, vea. Esta es mía personal, ¿sí? Es bien útil, es bien bonita. Usted solo le coge, le coge, le pone el agua, después le pone aquí el café, le cierra, y le pone en fuego mínimo. Al rato que sube y es el café, usted puede tomar café siempre. Aparte que es de Royal, usted sabe lo que es Royal Prestige, mi señor Ceballos, es para toda la vida, ¿sí? Es bien útil. No lo oigo, disculpe, mi señor Ceballos. ¿El tamaño? Es, es, es pequeña. Esta le sirve para cuatro tacitas pequeñas, mi señor Ceballos, no jarros, ¿sí? Yo soy sincero, no me gusta, por eso creo que me ha ido bien esta empresa, porque no me gusta engañar, me gusta indicar cosas que la gente va a utilizar, ¿sí? ¿Está bien lo que es esta teterita? Sí, no, ¿verdad? Ya le pongo con todo, ¿no? Tetera. Esa otra como jarra que está ahí. Esta, disculpe, ya, esos jarritos, dice usted. Sí, esa, no, 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 esa jarra que está con agarraderita. Ah, ya, mi señor, lo que pasa es que el rato de imprimir el catálogo, se han equivocado, esto no lo tenemos en este momento, pero tal vez en unos dos, cuatro meses yo con todo gusto le ayudo. Tal vez le, le gustaría estos jarritos doble capa. Sí, ¿no? Y les sirven para su cafecito, ya, jarros doble capa. Correcto. Los tazones, unas copitas de helado, mi señor Ceballos, tal vez, son lindas, son hermosas. ¿Cómo? Eh, no, no, muchas gracias. No, no. Ya, tenemos los tazones. ¿Qué son los tazones, mi señor Ceballos? Los tazones es, es lo que tenemos de cuatro portes. Eh, lo que es tazones con tapa hermética y base de silicón. Yo tengo el modelo antiguo, que no tiene la base de silicón. Entonces, la ventaja de esta base de silicón es que usted le ponen en la mesa y no se mueve. Y aparte, tiene una tapa hermética que usted puede llevar líquidos, puede llevar la comida, puede llevar frutas, si se va un rato de paseo, cuando ya podamos nuevamente salir, mi señor. ¿Le gustaría lo que son los tazones? Usted ha sabido tener todo. Eh, sí, no sé por qué. Sí, es que lo que es Royal, cuando uno ya comienza a cocinar en Royal, le encanta Royal Paseo. Y más que nada es por saludo. Si a veces en cosas materiales, estamos invirtiendo. Isaac, dame contestando, por favor, y dile que estoy en una ruina. Entonces, está bien, mi señor. Correcto. Eh, cubiertos. Ah, perdón, le gustó los tazones. Pero solo es de uno. Ya, no, nosotros tenemos el modelo que es de cuatro, de cuatro portes, de un, de, de un litro, dos litros, tres, cuatro, y, y de cuatro litros. Lastimosamente, yo no le he puesto aquí, pero bueno, no hay ningún problema. Pero son igualitos a estos, son de cuatro portes, de un litro, dos litros, tres litros, y cuatro litros. Si usted gusta, mi señor Ceballos, yo con todo gusto le ayudo, y le prometo que esos son bien útiles. Si yo le pudiera dar la, la, eh, mis tazones, quiere ver para que vea que no mienta, y pues yo tengo el modelo antiguo. Sí. La ventaja del nuevo modelo es que, la ventaja del nuevo modelo es que usted tiene la base de silicón. Ahí está, solo estos. Si ve, este es mi modelo antiguo. Esta no tiene la base de silicón. Los nuevos modelos tienen base de silicón. Entonces, es una ventaja que usted le pone y no se mueve. Sí. Y son bien útiles, son los cuatro portes. No se lo yo, disculpe, señor Ceballos. ¿De acero quirúrgico? Esto es acero inoxidable, como no va al fuego, entonces no hay ningún problema, pero usted sabe que es de Royal Prestige, ¿no? Entonces, ¿le gustó esos cuatro tazones, mi señor Ceballos? Verá, a mí alguna vez me ofrecieron esos tazones de regalo. De regalo. Ya, mi señor Ceballos. Correcto. Ya, entonces, hagamos una cosa. Al final, conversamos de eso, ya. No se preocupe, ya. Correcto, mi señor Ceballos. Yo al final le ayudo. Entonces, ¿cubiertos? No, cubiertos no. Para nada, ¿no es cierto? Correcto, ya, mi señor. Entonces, en este momento, yo le voy a... Ustedes pueden dejarle algún video, alguna cosa que el señor... Pueden tener los videos de la pavera, de la máquina ensaladera, para que el señor pueda ver, ¿no? Hasta mientras. Entonces, ¿hasta mientras yo qué hago? Después de hacer eso, cojo y hago la lista antigua y la lista nueva. Entonces, aquí me sé demorar un poquito porque he sido un cliente, un cliente que le gustó full cosas. Lógicamente, a la mayoría de personas le gustan las seis cosas, siete cosas y ya, ¿no? Que es más fácil, es más rápido. Pero aquí, mi amigo George, dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce, catorce, quince cosas. Qué lindo tener clientes así. Y me encanta. Porque yo, si he hecho listas de veintidós, de veintidós artículos, de veintidós artículos, y si han comprado unos ocho, nueve, diez artículos, pero con la lista, ¿ya? Entonces, hasta mientras, ¿qué hago? Rapidito la lista. Hasta mientras, ustedes pueden darle algún video, alguna cosa, mientras. Ya, mis señores, hasta este momentito ya le doy los costos para que usted vea tranquilamente y yo le pueda ayudar de alguna forma, ¿sí? ¿Alguna pregunta, mi señor Ceballos, tal vez? En el modelo nuevo que le estoy viendo, ¿tiene ese filito rojo de qué es? Ya, verá, mi señor Ceballos, la ventaja de este nuevo modelo es que por el lanzamiento del nuevo modelo, ahora bajaron los costos. Se supone que ya se iba a normalizar, pero con esto de la pandemia, entonces todavía no, no se ha normalizado. Entonces, una ventaja para usted. Como le dije, si usted necesita algo, ahora es el momento, porque si usted tal vez me llame dentro de un mes, dos meses, tres meses, yo le voy a ayudar, pero ya con los precios normales y no pienso que sería, ¿sí? Entonces, ahora es el momento, mi señor. Y yo, y yo ya va a ver que de alguna forma yo le ayudo. De eso no se preocupe, mi señor. ¿Sí? Listo. Solo un segundito. Lo bueno es que también ustedes tienen que tratar de saber medio de memoria los precios, porque eso sí les ayuda bastante. Correcto, mi señor Ceballos. Entonces, ya le, ya le ayudo enseguida. Y eso les, ese filito le cierra a la olla, le, le ayuda al sellador. Exactamente. Usted, esto tiene más presión. Usted le coge, le sella y no se mueve para nada, para nada, nada, nada. ¿Sí? Es, es lo mismo que el antiguo modelo, lógicamente que este es un poco, si las otras son lindas, estas son hermosas, o sea, pero es lo mismo, es de Royal Prestige, tiene 50 años de garantía. De eso usted no se preocupe nunca. ¿Sí? Perfecto. Ya, mi señor. Y, y lo último, solo para decirle esto, es lo ultimito, ¿ya? ¿Y cómo le está yendo la pandemia, mi señor? ¿Todo bien? Sí, bueno, aquí en casa, con mi, mi esposa y mi hija. Ya, mi señor. Bueno, así hay que cuidarnos bastante, ¿verdad? Y usted, ¿qué tal está con Royal? ¿Sí le encanta, no? Sí, sí, sí. Como usted me dijo al principio, Chusica, es hermoso tener Royal, la verdad. Sí. La comida es diferente. Y al principio se notan más, ¿no? Después uno como que se acostuma un poquito, pero usted sabe que es súper diferente. Ya, deme dos segunditos y ya le doy enseguida a mi señor Ceballos. Por eso le hice comprar a mi suegra. Sí, ya. Entonces, después usted me ayuda con, con su suegra y por ahí podemos estar hablando de los premios y todo eso. Pero al final, yo ya le indico de la mejor manera cómo se puede ganar algunas cosas de Royal Prestige. Y los premios de Royal Prestige no son cualquier cosa, mi señor Ceballos. Eso sí le puedo decir. Les vi también en la, en la publicidad de, en televisión. Sí, sabe que ahora nosotros también lo estamos porque, porque realmente es un buen producto. La gente le encanta cuidarse la salud y ahora mucho más en, en esta cuestión de pandemia, ¿no? Como ya pasamos más en casa, entonces, nos ayuda bastante también lo que es la publicidad. Entonces, mucha gente también llama a averiguar cómo puede hacer para adquirir el sistema. La ventaja que usted ya tiene y tiene la ventaja de que tiene mayores beneficios. Ya. Ya acabé, mi señor Ceballos. Un segundito. Ya. Ya, mi señor Ceballos. Usted cuando hace inversiones para su hogar, cuando lo hizo, ¿lo hace corto, largo o mediano plazo? Chúticas, pero depende de cuántos hizo. Verá, lo que sí le puedo decir, lo que es la olla de tres litros que le había indicado, lo que es la ollita de doce litros que le tiene aquí, ¿no es cierto? Que usted le está viendo la pequeña para uso diario. La paellera, esta paellera hermosa que le voy a utilizar todos los días de esos días, porque hasta la miel indiqué, ¿vio? La cacerolita y la, la cacerola y la omeletera de ocho. Las pequeñas, la que usted necesita. Su comal redondo, lo que sí me asombré que, y que no le gustó la olla de presión, pero bueno, es cada familia. Las teteritas, lo que es, lo que es, las espátulas de silicón, el cortador de pizza y la espátula, ¿verdad? Correcto. Aparte de ese, usted tiene el carving C que le viene todo este jueguito y las tablas de bambú. Además de las tablas de bambú, el juego de tazones que yo le indiqué, pero el modelo suyo viene con base de silicón. Esto, mi señor Ceballos, normalmente, normalmente, precio normal, hubiera sido 24 cuotas de 277. Pero ahora, como le dije, bajaron los costos. Son apenas 36 cuotas de 161 o 24 de 224. En su calidad, mi señor Ceballos, estaría bien de 36 o 24 meses. pero hay algunas cosas que no creo. No cree, pero sí estaría bien esos valores, sí, no, porque sí bajó bastante, vio, 24 a 277, a 36 de 161 o 24 a 224 es bastante la diferencia. Y tal vez invierta este momento y después seguir incrementando si es que le faltó algo por ahí, como la olla de presión. Póngase que ya le guste y su suegra quiera. Lógicamente, usted ya va a ver y le va a gustar. ¿Este día bien, mi señor Ceballos, 36 o 24 meses? Mucho, es mucho para mí. Hasta mucho, no. Hasta sí, hasta yo me asusté un poquito, la verdad. Sí, sí, está bastante, mi señor Ceballos. Hagamos una cosa, ya. Escojamos lo que realmente necesita y con el tiempo seguiremos incrementando, ¿sí? Yo la ayudo de alguna forma como sea ahora, ¿sí? Y después hablamos de lo que sé, que no se preocupen. A ver, ollita de tres litros... ¿Cuánto cuesta? Alfil, pero sí le gustó, ¿no es cierto? Ya, pongámosle visto. ¿La olla de doce litros, mi señor Ceballos? No, esa no, muy grande. Sí, no, como son los tres, como que no, ¿no es cierto? Bueno, esto después, cuando ya crezca un poco la familia, correcto. La pallera de diez, esta sí le encantó, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Y qué precio tiene esa sola? Ya, no se preocupe, al final ya le digo, ¿el sartén, mi señor Ceballos? No, solo el sartén chiquito, ese quiero. La cacerola, ¿no le gustó esto? Ahí sí se me hizo raro, porque siempre se utiliza, y usted tiene dos de teflón. No, solo el pequeñito usamos para los huevos. Seguro, seguro, pero ¿dónde hace el refrito, la carne, todo ese tipo de cosas donde fríe? No, o sea, por ejemplo, si voy a hacer un refrito para la carne, lo hago ahí mismo en el sartén, y ahí pongo la carne y todo, así me enseñaron a usar en Royal, ¿no? Sí, correcto, el sartén es muy útil, pero esas son humeleteras, son sartenes bajitos. A veces un sartén se ocupa más que una, que un sartén normal, o que una olla. Yo por eso le digo, por eso me asombré, pero si es que solo sea la cacerola, no hay ningún problema. Desearía también la humeletera, que no le sube mucho, la verdad, mucho no. No, solo la chiquita, solo esa pequeña. Entonces, cachémosle la humeletera, la cacerola, sí. El comar redondo, mi señor Ceballos, ese sí le encantó, ¿verdad? Ese es lindo, ese es súper útil. Sí, ese es hermoso, y usted que me está comentando las carnes, ahí está. Un video de eso, y me encantó, ese sí estaba interesado. Ya, para que vea, por algo serán las cosas, ahora yo le ayudo de alguna forma. Estos hermidores, eso le gustó muchísimo, eso sí necesita por su nena, por usted y por todos. Correcto. Lo que es la máquina ensaladera, mi señor Ceballos, no. Sí, y aparte, la olla de 12 litros, esto es lo que más subió, pero yo le voy a mandar videos con todo para que le vea, y le puedo llamar otro día sin ningún problema. Entonces, le cojo la máquina ensaladera, y ahora sí, los accesorios. Estos chiquititos, sí, ¿no es cierto? Porque eso si no le sube mucho, uno, dos dólares, eso no hay problema, ¿verdad? Entonces, esto, esto y esto, listo. El carbine, mi señor Ceballos, si le gustó, ¿no? Ya, correcto. Para la carne, esa está chévere. Exactamente. Las tablas de bambú. Yo tengo unas de tupperware. Verá, nunca me ha gustado hablar mal de de ninguna empresa, pero lo que sí le puedo decir usted es, usted tiene roya, pues sí, usted sabe lo que roya, pues sí. Sí, aquí no, no va a tener ningún problema, porque las de, me imagino que las de tupperware son como de plástico, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, usted ha visto que cuando pica se quedan de colores, que por más que uno trate de lavar, en cambio, no. En cambio, aquí no tiene microposidades, aquí no entran bacterias, ni nada de ese tipo de cosas, no se acumulan. Tiene un canalcito que si usted pica la carne, el pollo no se le cae el mesón. Sí, a mí ahorita tiene una silicona y por el precio de esta, le están dando las dos. Y aparte, ustedes saben lo que es Royal Prestige, tiene más de 10 años Royal Prestige. Solo la pequeñita, porque esa me gustó, la pequeñita. Seguro solo la pequeña, porque decía que por el valor de esta le daban las dos, pero si quiere la pequeña, no hay ningún problema. Solo la pequeña. Correcto, mi señor Ceballos. Ya, listo. Y el juego de tazones. Pero ese dijo que usted me iba a dar de regalo. Ah, sí, no, eso ya, claro, ya. Después conversamos. Los jarritos, si le gustó, ahorita que me acuerdo. Correcto. La cafetera. Los carros, la cafetera. La cafetera, sí, mi señor Ceballos, aquí la tengo. Y nunca más la han visitado usted, mi señor Ceballos, desde que usted adquirió el sistema. Sí, vinieron unas dos veces. Ay, ella, chévere. Pero como no comíamos de aquí, comíamos donde mi suegra, casi no las usaba, de vez en cuando, el fin de semana. Ya, mi señor Ceballos. Nos tocó usar obligado. Correcto. Y ahí se dio cuenta que sí le hace falta una que otra cosa, ¿verdad? A lo menos es sartén, como teníamos las cositas y es diferente cocinar con Royal Prestige. Sí, mi señor Ceballos, correcto. Ya. Dame un segundito y ya le doy. Ahora sí, ya. No hay ningún problema, mi señor Ceballos. Usted está, se hace números y no me dice cuánto cuesta. Ya le voy a decir. Ah, este ratito le voy a decir, mi señor Ceballos. Verá, ¿se acuerda que antes yo le dije 24 cuotas de 277, 77 normalmente, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que estaba alto, hasta yo mismo me asusté. Ahora, mi señor Ceballos, son apenas 36 cuotas de 93 o 24 cuotas de 129, lo que necesite en casa. Y con el tiempo seguiremos incrementando tal vez su máquina ensaladera, su olla grande, lo que sea. Pero, ¿se ve la diferencia? Son 36 cuotas de 93 o 24 de 129. De 227 bajó bastantísimo. Es mil seiscientos dólares. Es, no. Si usted le hace, no. Lo que pasa que legalmente lo que usted quiso comprar al principio era como cinco mil seiscientos al contado. Hasta yo me asusté. Pero el precio normal. Y de ahí la diferencia sí era, era bastante. Pero, lógicamente, en este momento ya escogimos lo que necesita, lo que necesita por, lo que necesita, eliminando tal vez alguna otra cosita que tal vez con el tiempo y son de 277, que era normalmente, ahora son 36 cuotas de 93 o 24 de cuotas de 129. En su calidad estaría bien a 36 o 24 meses, mi señor Ceballos. Y yo le ayudo. A ver, repítame, ¿qué nomás es? ¿Qué nomás es? Exactamente. La ollita de tres litros que le gustó, ¿no es cierto? La intermedia de las dos que tiene. La paellera, que es hermosa para uso diario. La cacerola, su cacerola, sus dos teteras, su comal redondo, por supuesto que le fascina, sus teteras. Lo que es la, estas, esto, la cuchareta y lo que es el cortador de pizza, porque le encanta comer pizza a usted y su hija, porque eso me comentó bastante usted. Lo que es el carving set, que es este jueguito. Lo que es, y la teterita, ¿sí? Lo que es este, este hervidor. No, esta tete, esta cafetería pequeña, de café express. Todo eso, todo eso, antes con las demás cosas hubiera sido 24 cuotas de 177. Ahora, todo lo que necesita, está apenas 36 cuotas de 93, o 24 cuotas de 129. En su calidad, mi señor, y yo le ayudo que les llegue todo esto, son apenas 93 o 129. ¿A cuánto tiempo lo quisiera hacer? ¿Qué me va a dar? ¿Qué me va a dar? Vio, vio, hagamos una cosa ya, ¿sí? Usted me nombró lo que es, hagamos una cosa, mi señor Ceballos. ¿Usted quisiera el juego completo? ¿Quisiera que le dé la tabla grande para que tenga el juego? Esa es suya, porque usted la quiso, pero yo le doy la tabla grande para que usted tenga en casa y tenga el jueguito. Uno lo puede utilizar para carnes, para todo, y la otra para vegetales, verduras. Yo le ayudo con eso, mi señor Ceballos, y la garantía a nombre de quien quisiera hacerle, suyo o de su señor esposa, como usted guste. Verá, quítele la paisera para ver cuánto me sale sin esa paisera. ¿Seguro? Sí. Ya, mi señor Ceballos, con todo gusto, pero bueno. No le va a afectar mucho, pero veamos, ya. Es que son tres mil seiscientos dólares, imagínese. Lo que sí le puedo decir, mi señor Ceballos, es que aquí ya está incluido el interés. Si usted le hace menos tiempo, lógicamente el interés baja, pero eso ya no depende de John Benalcázar o de o de Roger Prestige. Usted, usted que maneja las tarjetas, sabe que a más tiempo el interés sube, entonces ya no depende de mí. Pero yo cuando me compré el sistema, yo sí le hice a treinta y seis meses, porque yo podía pagar esas cuotas. Pero hay mucha gente que le puede hacer a seis, nueve, doce meses, pero eso ya depende de cada familia. Pero son cuotas que realmente no, no le va a afectar mucho. Ya le voy a decir las cuotas de exactamente ahora sin la paisera. Ya, mi señor Ceballos, verá. ¿Se acuerda que era veinticuatro cuotas de doscientos setenta y siete? Era altísimo, ¿no? Ahora, apenas lo que necesita, también quitándole la paisera, son treinta y seis cuotas de sesenta y ocho. O veinticuatro cuotas de sesenta y ocho, treinta y seis, o veinticuatro de ciento dos. Bajó bastantísimo, ¿verdad? Está bueno. Sí, y la garantía, quisiera hacerle nombre suyo o de su señor esposa, como usted guste. Nombre de mi esposa siempre sacamos. Correcto, nombre de su esposa. ¿Usted con qué tarjeta maneja, mi señor Ceballos? Verá, ahorita por este tema, por este tema, yo no estoy ocupando las tarjetas, porque usted sabe que esta situación está media compleja. Claro. Ya, pero como usted sabe, por emergencia, por cualquier cosa, lógicamente no está. Y usted sabe que esto es por la salud suya, de su esposa, suya, de su hija, lo principalmente. Entonces, tal vez ocupe, pero no hay ningún problema, porque eso sí le va a ayudar bastante para estar bien en casa. Usted tentativamente lo haría con la tarjeta Diner, ¿verdad? Sí. Con Diner tiene hasta treinta y seis. Correcto, hasta treinta y seis meses. Pero si usted quiere hacerle veinticuatro, dieciocho, doce meses, como usted guste. Con la Diner, daga. Ya. ¿Me permite el número de tarjeta, por favor? Sí. Ya le veo. Es la treinta y seis, treinta y dos, veintiocho, cero cinco, cero siete, setenta y dos. Ya. En ese momento, entonces, lo que nosotros hacemos y es ya la autorización, si es que tienen que ir al siguiente día con el data móvil, igual piden la autorización. Ese rato, yo, yo la otra vez como, como hice una venta, pero yo le pedí la autorización con Diner ese ratito y el siguiente día fui con el data móvil, le anulé esa autorización y ya le hice con el data móvil. O si no, le pueden hacer firmar el voucher y depositar, pero para que no hagan todos sus trámites. Entonces, en este momento. Es, es lo que es mi postventa. Yo legalmente, si ustedes se dieron cuenta, George Ceballos me preguntaba siempre los precios, los precios. Entonces, yo siempre, ya cuando toca decir, tenemos que decirlo, lógicamente, pero traten de evitar, traten de siempre decir, es las cuotas, cuotas, cuotas. Y así mismo me dice, pero dígame el precio. Lógicamente, ahí le digo el precio normal, póngase si le hizo dos mil, pero el precio nuevo ahora está en mil cuatrocientos, si es bastante la diferencia. Entonces, siempre, desde mi punto de vista, manejen la lista antigua y la lista nueva, porque eso les va a ayudar a comparar a la gente. Si ustedes se dieron cuenta, me preguntó como tres o cuatro veces George Ceballos, yo nunca, nunca traté de decirle el precio en efectivo. Ya cuando no, mismo, mismo, digamos, porque tampoco es nada malo, pero yo le hago la comparación antigua con la nueva. Sí, sí se dieron cuenta que George, algunas cosas que dudó, al final me compró. Pero si ustedes le hubieran dado el catálogo o solo hubieran anotado específicamente lo que él quiso, de las cosas que él quiso, le hubiera eliminado algo más, pero en cambio de las cosas que quiso, él aumentó algo más, fue diferente. Antes la gente daba el catálogo y solo decía, ¿cuánto vale esta ollita? Vale tanto y se asustaban. Pero si ustedes hacían la lista, esa olla más unas tres cosas más, entonces la gente hubiera dicho, no, no está mucho, no, entonces, sí, sí, está el caso, bajémosle. Y hubiera comprado la ollita más una cosa más, él hubiera eliminado dos, pues ya compraba la ollita más otra cosa más, entonces ya es segura la venta. En cambio, si solo le dicen el precio de la ollita, en cambio ahí se friega todo, ¿por qué? Porque dice está muy caro. Entonces, si se dieron cuenta, fue una postventa de dos mil ochenta y cinco dólares con cincuenta centavos, más que un sistema de siete piezas, más que un sistema de ocho piezas, casi como un, bueno, el esencial, ¿no? Pero al principio se hizo normalmente cinco mil seiscientos, precios nuevos cuatro mil quinientos. Seguimos bajando y bajamos a dos mil seiscientos. De dos mil seiscientos eliminamos la paellera. Se hizo dos mil ochenta y cinco, pero yo tal vez a George Ceballos hubiera tratado de meterle de nuevo la paella y le digo, pero no les sube mucho, son apenas diez, doce dólares. Ya, ya, deme, deme, saben decir. Y paz, le aumento la paellera otra vez. Entonces, si se dieron cuenta, fue una postventa de dos mil ochenta y cinco punto cincuenta centavos, porque tiene, porque la cacerola es punto cincuenta. Entonces, dos mil ochenta y cinco. Es una postventa muy buena. Realmente es más que un, a veces más que un sistema. Y el objetivo es darle a ustedes al servicio. Si ustedes al servicio, sea virtual o presencial, le ayudan con las válvulas, le ayudan con todo eso, a limpiar todo eso, el cliente les va a aceptar. Y como ustedes en la llamada dijeron, adicional a darle mi servicio de la revisión del sistema de válvulas, le voy a indicar en un nuevo catálogo. Entonces, el cliente sabe que tiene que sentarse con ustedes y darles unos minutos para ver el catálogo. Y como ustedes empiezan ahí a darles las necesidades, el cliente compra, compra, aunque sea un sartén, pero compra. La cosa es que siempre tenemos que salir con un voucher. Porque si es bonito salir de una postventa con cuatro mil, tres mil dólares, cuatro mil quinientos. Es lindo. Así cuando vendemos un sede esencial, uno de siete, uno de diez, uno de quince, es lindo salir. Sí. Entonces, si le tenían un chance de reserir a las postventas, ya no las tengan, porque la postventa a veces suma más que una demostración. Nuestro principal objetivo es tener clientes nuevos, que es la demostración. Pero cuando les refieren algo y sale una postventa, vayan y vayan con todo gusto y vayan con todo gusto. Es importante que si sea postventa, estén los dos, esposo y esposa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces la esposa es la que le gusta, pero el esposo es de la tarjeta. Ahora, hay pocas ocasiones cuando dice la señora, no, si yo fui la que compré, yo manejo la tarjeta, ahí es diferente, ahí vayan nomás. Pero dice, entonces yo cuando me dice, no, yo voy a estar sola, le digo, y por a veces que le gustara algo, mi señora, pero sin compromiso. ¿Usted toma la decisión con su esposo o sola? No, no. Yo siempre con mi esposo. Ay, ay, entonces no hay problema, mi señora. ¿Qué día sería? Tal vez el fin de semana. Prefiero aguantarme unos días más y no quemar una venta. Porque a veces por la desesperación van, le hacen, y le dice, sí, sí, ya voy a conversar con mi esposo. Conversan con el esposo y le dicen, ve, pero si ya tienes las dos, ¿para qué quieres más? Entonces, ahí no. En cambio, con el esposo le crean necesidad, a menos que el señor o la señora tome la decisión. Tal vez alguna pregunta que tengan, si es que son claros, si es que le sirvió esto para un futuro, tal vez. John, este, me dicen, bueno, si es necesario que estén los esposos, si es de una postventa virtual y el cliente no tiene Royal Shine, ¿cómo tú manejas la situación? Bueno, si es que no tienen Royal Shine, yo creo que, creo que bastante gente tiene Royal Shine. O si no, ustedes pueden hacerles llegar el Royal Shine, o tal vez van por el Royal Shine. Diga, mi señora, no se preocupe, yo tengo, yo les llevo, recíbame en su casa, recíbame en su casa, y yo le ayudo, aparte de eso que le indico, yo le dejo limpiecito yo mismo personalmente. Entonces, así también, abren la puerta para que le reciban la casa. Y ustedes saben que la presencial es mucho más impactante que, lógicamente, la virtual, porque la virtual sí da resultados, pero la presencial es de toda nuestra vida. Sí, pero la presencial, eso. Entonces, si es que no tienen, ahí tienen que ver la forma de qué líquido tiene esa señora, alguna cosa para tratar, o si no le explican. Como yo lo hice con George Ceballos, yo, yo no le hice que lave, porque yo sí sé hacer que, que el cliente coja uno y y le lave, ¿no? Pero en este caso, solo le explicamos, le indicamos, le digo, mi señora, entonces yo le voy a hacer llegar el Royal Shine. Y si compra algo, le obsequian el Royal Shine, entonces la señora también va a ser, va a ver una alternativa más para cerrar una venta. A ver, aparte del obsequio, yo le voy a dar lo que es el Royal Shine también, que le dura, si quiere unos seis, siete meses. Entonces, la cliente por eso también puede comprar algo, ¿verdad? Entonces, es una venta. ¿Alguna otra pregunta tal vez? ¿Les gustó? ¿Estuvo claro? ¿Tal vez algún consejo también para mí, porque yo también aprendo de ustedes? Básicamente, las preguntas van en relación a porcentajes, por ejemplo, ¿qué porcentaje es? ¿Cuánto le bajó la una cuota de la otra? Mentalmente deberías dividir la más baja para la otra y de ahí restarle de cien. ¿Saben qué es importante también? Pero la gente no entiende mucho de porcentajes, o sea, solo dile, le bajaron, tú dijiste una cuota de ciento, la primera cuota, la primera cuota normalmente. A veinticuatro meses, son mil dólares menos en cuotas. Eso también es agilidad mental, diría yo, ¿no? Correcto. Y un consejo, ustedes que ya están, que muchos que ya están un poquito antiguos, el objetivo también es que ustedes sepan más o menos ya los precios. Yo me sé bastante los precios antiguos y los nuevos. Pónganse, seiscientos dieciséis vale la meletera de diez antes, ahora vale cuatrocientos cuarenta y uno. Entonces, si ustedes manejan eso, en la lista es mucho más fácil que ustedes pongan directamente, ¿verdad? Y no se demoren mucho. Lógicamente, yo me demoro un poquito porque George Sevaldo ha sido un comprador impulsivo que me compró como quince cosas. Sí, es bastantísimo. Pero, por lo general, los clientes saben seis, siete, ocho cosas, ¿no? Pero también es lindo cuando te hacen una lista de veintidós cosas, como yo le vendí el catorce de febrero. Me hice una lista de veintidós y le veintiún cosas. Sí. Entonces, y la veintidós le obsequié, lógicamente que no lo voy a obsequiar. Entonces, entonces es bueno. El objetivo, hagan la lista, sea presencial o sea virtual, igual da resultado. Igual da resultado. Inflen, inflen a cinco mil, cuatro mil dólares y después terminen vendiéndole mil quinientos, dos mil. Es una posminta de mil quinientos, de dos mil dólares. No solo, no solo se centren en lo que él quiera. Hagan la lista y aumenten las cosas y lo que él quiere va a comprar más otras cosas. Ese es el objetivo de la lista. Tal vez alguna otra pregunta. Nos dicen, es que yo no tengo la lista antigua para hacer referencia. Se la puede pedir a su distribuidor. Sin ningún problema. Correcto. O si no, me escriben y yo le puedo tomar las fotos por WhatsApp y les puedo mandar. Correcto. No hay ningún problema. Y ustedes después le pasan bien bonito porque como ya es antigua, yo también ahí tengo como reliquio eso para mí. Sí. Y alguna otra pregunta tal vez. No todos hablan de la, de lo, de lo bueno que es conocer el manejo de productos. Es muy importante saber para qué sirve cada cosa o qué puede preparar en cada cosa. Eso es muy importante. Entonces tú le pones a la gente a volar. En esta paellera pequeña puede volver a hacer paella, arroz con pollo, arroz chino, fritada. O sea, y usas palabras claves. Esta es de uso diario. O sea, esta no la va a guardar. Esta la va a usar siempre. Exactamente. Eso es muy importante lo que dices tú. El uso diario es una palabra clave que tú usas. Yo les estaba poniendo en el chat las palabras claves que tú usas. Es como yo. Y la verdad, la posventa que yo les hice a este momento a ustedes es casi la que yo hago. Yo, yo me meto con el cliente y yo soy eso. Yo nunca me dejo decir un no. No, yo siempre tengo que salir con un voucher de una casa y las personas que me conocen saben que sí lo hago, como sea. Lo más difícil para mí es entrar a la casa. Ya me abren la puerta, sea demostración o sea posventa, como sea lo hago. Así es. Pero la cosa es dar el servicio, ayudar a las personas. Sí, yo no, yo sé que muchos han mejorado mi posventa, pero eso de la lista yo sé que han mejorado porque de eso se trata. Que yo tal vez les dé la guía y ustedes la mejoren de muchas formas, a su forma de ser, a su criterio, pero esa es la base esencial, se puede decir, la lista. Y ustedes que hagan mayor servicio, mejor cosas, lógicamente, de eso se trata, porque uno siempre aprende, así sea de un nuevo o de un antiguo. Sí, entonces eso es lo principal. Espero que les haya gustado si tienen alguna duda, alguna cosa con todo gusto y si tienen algún consejo para mí también, porque yo también estoy dispuesto a seguir aprendiendo. Sí, tal vez alguna otra pregunta. Otra palabra clave que tú usas es tentativamente, claro, o sea, por si acaso, lo vamos a poner tentativamente y claro, el cierre por descarte que utilizas es muy efectivo. Exactamente. ¿Es recomendable hacer la posventa una vez que su cliente, el cliente ya terminó de pagar las cuotas anteriores? No, usted puede venderle a los 15 días de, yo se va yo mismo, en una posventa que me voy, él había vendido 15 días antes, yo sin saber me voy, le visité y le vendí algunas cosas más. Entonces, no, si ustedes pueden visitarle así, esté en cuotas, 24 cuotas, porque si no, vamos a esperar tres años, 36 meses, 24, no, ustedes vayan, ustedes hagan su trabajo, den el servicio y les prometo que le compran cosas, pero den el servicio. Si no lo vende usted, alguien le va a vender. Así es, vean, yo les digo en lo personal, aquí los clientes no son de nadie, yo en esta pandemia me dediqué a llamar a mis antiguos clientes, porque yo también me he descuidado, la verdad, un poquito, y ya me han dado vendiendo muchos, dos, tres veces al mismo cliente, pero ¿quién tuvo la culpa? John Benalcasa, ¿verdad? Todos esos errores ya no los cometan, ustedes denle seguimiento, apoyen, estén pendiente de ellos, porque la verdad a mí, y por eso cuando yo voy dando un cliente, a veces la gente se resiente, ¿por qué? Si no les dan seguimiento, yo no me puedo resentir con nadie de ustedes, si ustedes le vendieron a mis clientes, ¿verdad? Sí, yo no me resiento y le he vendido un montón de mis clientes. A Mauro Montalvo, amigos de él, le he dado vendiendo, después que ya le vendo, les llamo a contarle, pero antes no les llamo, no, vaya, vaya a llamarle a decirle que no me compre alguna cosa, no, no hay chance. Bueno, te queremos dar las gracias a nombre de Majestic Corporation, Escuela de Negocios, mi querido John, como siempre, tu generosidad y tu amplitud de mente nos pone a volar cada vez que te escuchamos. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos hoy una invitación especial, tenemos cocinado para los clientes y obviamente, pues, lo van a hacer Lex y Marcos, hoy en la tarde van a estar conectados con Latinoamérica y Jaisa, y así es que mandemos esta invitación a los clientes y dígale que solo, que le mande, mire, esta es otra técnica que le voy a enseñar, le dice, señora Juanita, si usted me manda la foto de que está conectado en el Zoom, con Lex y Marco, yo tengo un regalo para usted. Y la cliente va a decir, sí, vea, tome la foto, le llama, dice, tengo su cucharita, se la voy a mandar, y de paso, pues, me puede ayudar con un Zoom mirando lo que hicieron mis compañeros. Sí, utiliza esas técnicas, no hay secreto, la gente está vendiendo en pandemia, la gente está vendiendo online, también vende en presencial, yo respeto muchísimo el criterio de cada uno de ustedes, pero utiliza esa técnica. Si hoy te conectas, si yo le mandé a mi vecina, la que me compró ocho mil dólares, dice, si hoy te conectas, te tengo un obsequio para ti, porque solo me compraron entre la mamá y ella ocho mil, y el catálogo es más de veinte mil dólares, sí o no, John, entonces pueden comprar más, y le dije, solo que me mandes la foto de que estás conectada, tengo un regalo para ti, una cucharita, un Royal Shine, son técnicas. Luego, ¿cómo lo llama? En frío, oye, te conectaste, quiero este paso dejando, estaría bien esta hora, no, o simplemente, pues hagamos una visita por Zoom, para que tú me ayudes, nada más vamos a chequear tus mensajes, tus hábitos alimenticios, y eso es todo, y el resto ya es historia. El viernes, el viernes tenemos Cocine con Yanni Cucalón desde Guayaquil, sí, clase de cazuela de mariscos con su display, así es que van a estar muy entretenidas las semanas. El día lunes nuevamente tenemos al doctor Diego Galarza con nosotros, seguimos capacitándonos al máximo, y recuerden que les esperamos. Gracias John, gracias George, y no sé si quieras acotar algo más, John, por favor. No, primero que nada, gracias George por ser mi cliente, un cliente de comprador impulsivo ha sido, pero bueno, ya ha hecho. Mauro, también gracias por la oportunidad, ya saben que aquí todos somos un gran equipo, todos somos uno solo, sí, la cosa es que seguí creciendo todos, porque tal vez lo que a mí me da resultados, también les puede dar resultados a ustedes, o que tal vez les dé resultados a ustedes, yo también puedo aprender. La cosa es siempre ser humilde, seguir aprendiendo, y cualquier cosa que necesiten, si tienen algún consejo, alguna cosa que yo les pueda aportar, con todo gusto, sí, con todo gusto. Mucha gente no me conozco, porque son mucha gente nueva, JVs nuevos, que crecieron tan rápido, también, entonces mucha gente tal vez no me conozca, pero con todo gusto mis puertas están abiertas. Muchas gracias John, muchas gracias, le mandamos un saludo al gato del Andrés Santillán, que está ahí muy inquieto, gracias Andrés, pero el día viernes, después del cocinado, tenemos testimonios de los leones de la semana de Ecuador, así es que la del viernes tampoco nos podemos perder, llegamos a más de 150 conectados, retransmitimos por YouTube, y no sé, Gabriela Maldonado, ¿tienes una pregunta porque levantaste la mano, o aplastaste un botón? Podríamos tener la última pregunta, Gabriela Maldonado, que estás al otro lado, te veo que has levantado la mano, ¿tienes alguna consulta para John? No, no nos contesta. Ok, bueno, un aplauso para ti, muchas gracias, y nos vemos el día viernes, diez en punto, en la cocina con Gianni, desde Guayaquil, testimonios de todos nuestros leones de la semana, así es que la vamos a pasar bomba. Lunes, Diego Galarza en la mañana, martes en la noche, Héctor Arroba, nos va a deleitar con su presentación anual, va a estar muy bonito lo de los martes en las noches, va a estar súper chévere, salimos de ese espacio de confort, nos conectamos, que Dios los bendiga, y nos vemos el día viernes. Gabriela Maldonado, ¿estás por ahí? Sí, justamente, buenos días, buenos días con todos. Les cuento que yo tengo una experiencia súper chévere con John, porque resulta que mis papás se divorciaron hace algunos años, y no tenía mucho contacto con mi papá. Cuando yo entro a Royal, le visita a mi papá, y resulta que me dice que tiene como veinte mil dólares en Royal Prestige, y que le vendió precisamente este caballero que nos da la presentación el día de hoy, y ahora entiendo por qué. Entonces, ya, obviamente no tengo que venderle, únicamente creo que me toca regalarle, porque mi papá tiene absolutamente todo de Royal, y yo buscaba cuando entramos a Royal, yo buscaba quién era este caballero, quería conocer, pues, quién fue la persona que me ganó, y efectivamente hoy sé por qué. John, felicidades, realmente para mí ha sido una experiencia tremenda ver esto, y espero, pues, que al menos me deje vender unas cucharetas a mi papi. Muchas gracias con todos, buen día. Gracias, Gabi, un abrazo para los papás que Dios les bendiga. Vamos, Sierra Central, están muy activos de Sierra Central, estamos cerca de ese millón de dólares, que Dios les bendiga y una hermosa mañana. Me quiero quedar con Carlos Dampudia y con Sarita, me voy a quedar con ellos, voy a esperar y un abrazo para cada uno de ustedes, gracias por conectarse. Ya les pongo música, ya les pongo música. ¡Suscríbete! Este es tu chance, ponte pa' ti, ponte pa' ti con road y al testigo. Este es tu chance, ponte pa' ti, ponte pa' ti con road y al testigo. ¡Vamos! Yo amo mi trabajo. Yo amo mi trabajo. Nosotros amamos nuestro trabajo. Nosotros amamos Royal Prestige Ecuador. Es que es tu chance, ponte pa' ti. Ponte pa' ti con Royal Prestige. Es que es tu chance, ponte pa' ti.